Están pidiendo las alabaciones también el saludo hasta Camargo, Chihuahua por esta siguiente canción para ir a la joya, loya le mandamos el saludo hasta Camargo, Chihuahua, cómo no esta siguiente canción porque están pidiendo un corrido de las alabaciones también canciones inéditas que grabamos 60 a unos años a ver, pues vamos con un corrido, ahí vengan, tocamos una cumbia que nos están pidiendo un corrido muy famoso por ahí, la gente de Camargo ¡Vamos! Échale con el corrido, ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 novamente! ¡Vamos! 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 Defenderse de los que no se emboscaba Levantado nacido, bastante muy mal venido ¿A quién hará pagar si no había fallecido? Su pobre madre nos lloraba sin consuelo No pon mi bendición, en tus ojos tendrá en el cielo